¿Qué es la Lactancia Materna? Bueno, del 1 al 7 de agosto celebramos la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Este año, bajo el lema de Lactancia Materna, clave para el desarrollo sostenible. Bueno, desde el primer nivel de atención se van a realizar los distintos talleres que van a estar en las distintas salas periféricas que tiene el municipio de Urlingan. Son talleres donde uno puede abordar distintas cuestiones que tenía sobre la lactancia, los mitos, las realidades, los beneficios. Por eso están todos invitados, principalmente las mamás que están por tener familia y a toda la comunidad que quiera acompañar en esta semana tan importante que es la Semana de la Lactancia Materna. Amamantar, ¿no? Cuando él se prendió la teta fue algo maravilloso, lleno de ternura, de paz.